¿Un parque temático lleno de dinosaurios? ¿Realidad o ficción? Si estoy hablando sobre esto en este canal, entonces creo que ya sabes la respuesta. Jurassic World 2 ya está aquí. Una película que pertenece a la saga de Jurassic Park que se estrenó en 1990, la cual nos introdujo a un mundo donde podemos estar en contacto con los dinosaurios, en un lugar que era mitad parque temático y mitad zoológico. Y gracias a todos los avances tecnológicos y científicos, el dueño de este parque pudo traer de vuelta a los dinosaurios. Pero, la realidad puede ser más interesante que la ficción. Uno de los personajes fundamentales en toda la saga de Jurassic Park es justamente el creador de este parque y está inspirado en una persona real. Lo más sorprendente es que, a como se explica en la película, si es posible revivir a esta especie. La pregunta aquí es, ¿realmente queremos? Con todos los avances que hay de la ciencia y tecnología, este hombre está a punto de dar vida a un velociraptor. Steven Spielberg, director de las primeras películas de Jurassic Park, se inspiró en una persona real para poder crear al personaje John Hammond. Y me refiero al gran y famoso paleontólogo estadounidense Jack Hunter. Él es quien crea y sustenta todo lo que el personaje dice en la película. ¿Recuerdan esta parte? Justo en esta parte, John explicaba a los invitados especiales que tenía que los mosquitos existen desde hace millones de años y que, a como hoy, se alimentaban de estar picando a otros seres vivos, incluyendo en ese momento a los dinosaurios. Y muchos mosquitos, después de alimentarse, se iban a descansar en los árboles y justo ahí quedaban atrapados por la savia que producían las plantas. Tiempo después, esta savia pasaba de ser líquida a sólida, logrando que el mosquito quedara atrapado ahí. Y se supone que muchos años después, cuando él empieza a idear toda esta parte de hacer un parque temático de dinosaurios, empieza a hacer excavaciones y justo encuentra mosquitos atrapados en savia. Los empieza a estudiar y extrae la sangre que tenían los mosquitos, logrando así obtener el ADN del dinosaurio. Y gracias a todo esto, él pudo dar vida a Jurassic Park. Pero, ¿esta parte ustedes creen que es real o que es ficción? Todo lo que John dice en la película es completamente cierto. Y sí tiene una lógica científica sustentada por expertos en la materia como él. Afortunada o desafortunadamente, aunque esta teoría sí tiene lógica y sí tiene una congruencia científica, no puede llevarse a cabo aún. Los dinosaurios se extinguieron hace más de 65 millones de años. Y para que de verdad los paleontólogos puedan extraer el ADN del dinosaurio a través de la sangre de un mosquito, el mosquito tuvo que haber estado en ciertas condiciones de cuidado para que fuera posible. O por lo menos, no tener más de 7 millones de años de haber muerto. Pero esperen, porque Jack Horner tiene un plan B para poder traer de vuelta a los dinosaurios. Y está mucho más avanzado de lo que ustedes se imaginan. De acuerdo a las investigaciones de fósiles de dinosaurios que él ha hecho, asegura que estos animales evolucionaron en pollos. Así como lo escuchas, los pollos y las aves en general son la evolución actual de los dinosaurios. Entonces, solo hay que revertir el proceso evolutivo y tendremos como resultado un increíble y peligroso dinosaurio. De acuerdo a él, existen tres diferencias entre los pollos y los dinosaurios. Uno, la boca. Los dinosaurios, como sabemos, tenían dientes y las aves tienen pico. Dos, la cola. Los dinosaurios tenían colas muy largas y los pollos y las aves tienen una cola muy pequeña. Y tres, los brazos. Los pollos y las aves tienen alas y los dinosaurios, en lugar de alas, tenían una especie de brazos con garras. Después de varios estudios que él ha hecho, ya tiene la fórmula perfecta para lograr que el pollo, ahora, ya no tenga un pico, sino que tenga dientes. Solo falta desarrollar la fórmula para que tengan una cola más larga y brazos en lugar de alas. Pronto podremos ver algo como esto. Un pollo saurio. Sí, tal vez de ese tamaño no nos dé tanto miedo, pero aquí viene el gran final. Porque una vez que aplique sus conocimientos en un pollo y sea todo un éxito, lo único que hay que hacer es aplicar la misma fórmula, pero a una Vestruz, consiguiendo así un verdadero Velociraptor. Como verán, este hombre está decidido a traer a la realidad un personaje de ficción para el cual él sirvió de inspiración hace unos años. Es importante mencionar que no sabemos cómo convivir con este tipo de especies y creo que él no está tomando en cuenta ese aspecto. Si este plan funciona y él logra crear al verdadero Parque Jurásico, ¿te atreverías a visitarlo? Soy Ernesto Ramírez y recuerda, la realidad puede ser más interesante que la ficción.